Más de 824 mil usuarios de pensión 65 cobrarán de manera adelantada la subvención de 250 soles que le corresponde al quinto padrón a partir del 24 de septiembre próximo. Inicialmente el cobro estaba programado para octubre, indicó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero debido a esta situación de emergencia, ahora podrán retirar el monto asignado en cualquier cajero o agente multirred del Banco de la Nación. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.